Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Un enorme cometa alienígena del tamaño del monte Kilimanjaro se dirige directamente hacia el Sol y los científicos creen que puede provenir de otro sistema solar. La roca espacial alienígena de 6 kilómetros de ancho fue visto por primera vez en 1986 con la ayuda de un telescopio casero. 96p Machols 1 está a punto de hacer su acercamiento más cercano al Sol en más de media década después de haber entrado en la órbita de Mercurio. Los expertos creen que pudo haber sido enviado a una órbita peculiar después de haber sido expulsado de su sistema solar original por la gravedad de un exoplaneta gigante. Mucho tiempo después podría haber tenido su trayectoria doblada después de un encuentro con Júpiter, han sugerido los astrónomos, lo que a su vez lo atrapó alrededor de nuestra estrella. El cometa también es inusual porque tiene un bajo contenido de carbono y contiene menos del 1.5% de los niveles esperados del cianógeno químico que llevó a los científicos a concluir que podría haber venido de otro sistema solar. Los expertos ahora esperan poder descubrir más secretos de la roca espacial a medida que avanza hacia nuestra estrella una vez más. Actualmente está siendo monitoreado por la nave espacial del Observatorio Solar y Heliosférico de la Agencia Espacial Europea, que también estuvo atenta cuando el cometa hizo superhielio, su acercamiento más cercano al Sol en 1996, 2002, 2007, 2012 y 2017. 96P es un cometa muy atípico tanto en composición como en comportamiento y hará su acercamiento más cercano al Sol en cinco años, hoy martes, estará tres veces más cerca que Mercurio. Fue descubierto hace casi 40 años por el astrónomo aficionado estadounidense Don Malchors, a quien se le atribuye el descubrimiento visual de 12 cometas que llevan su nombre. La mayoría de los cometas que se dirigen en la dirección del Sol tienden a tener menos de 32 pies, unos 10 metros de ancho, lo que significa que se queman a medida que se acercan. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo comparte y dale like.